La Unidad de Vida Articulada Uva de la Cordialidad, que fue entregada este martes 9 de agosto a la comunidad, busca convertirse en el punto de encuentro para cerca de 33.000 habitantes de los barrios Santo Domingo Sabio, número 1, Popular y Granizal, en el nororiente de Medellín. La Uva de la Cordialidad, como fue bautizada por la gente de la zona, fue concebida con la participación ciudadana que, a través de los talleres de imaginarios, tuvieron la posibilidad de expresar lo que soñaban para este espacio construido en el tanque de almacenamiento de agua potable de EPM. El gerente general de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, indicó que los talleres de imaginarios adelantados por EPM con la comunidad arrojaron opciones de juegos infantiles, aulas de clases, un parque para el encuentro, espacios deportivos abiertos para todos y chorritos de agua.